¿Cuántos años se incorporó a Telefónica? Habéis fundado Eleven Paths, compramos Telefónica. Y desde hace ya más de un año, Chema, fuiste nombrado Chief Data Officer, eres el responsable de la ciberseguridad global de Telefónica y de la seguridad de los datos de la empresa. Bueno, no es tan así. En Telefónica el rol del Chief Data Officer tiene como dos patas. Es un rol que se ha puesto muy de moda y está apareciendo en muchísimas empresas, pero el objetivo principal es hacer que las compañías sean lo que nosotros denominamos Data Driven Decisions. Es decir, que tomen decisiones basadas en datos, que las decisiones que se toman de negocio, las decisiones que se toman de infraestructura, de inversiones, etc. sean todas basadas en conocimiento y en datos. Y en el área en concreto de Telefónica, el área de Chief Data Officer tiene nuestra parte core de transformación, que es la cuarta plataforma, que es construir esta cultura de tomar decisiones en base a datos. Y para eso estamos creando un mega Big Data que funciona globalmente en todos los países de Telefónica y que es un reto, porque no tienes que cambiar una compañía que es Application Centric a ser Data Centric y es un auténtico reto y que todo siga funcionando. No es como empezar de cero, de blanco. Después, sobre eso, nosotros creamos para darle interacción a los usuarios con los servicios de Telefónica y con los datos, un área de Inteligencia Artificial, que es Aura, que son dos áreas que digo transformacionales, Aura y la cuarta plataforma. Y luego dos áreas de negocio, una es Eleven Paths, que es el área de ciberseguridad del grupo, donde nos ocupamos de crear los servicios de ciberseguridad para nuestros clientes. Y luego el área de Luca, que es una empresa que ayuda a las compañías a transformar su negocio con tecnologías de Big Data. Es decir, en esas cuatro llevo Big Data, llevo datos, llevo seguridad, pero no llevo ni la seguridad de los datos internos ni la seguridad interna de Telefónica. Pero en otros roles puede ser que sea así. Cada compañía es diferente. Muy bien. Gracias por la aclaración. Poca cosa lleva siempre ahí en Telefónica. Bueno, como sabes, esta jornada se enmarca dentro de la Semana Europea de la Programación. ¿Qué crees que te ha aportado a ti la programación en tu vida? ¿Crees que estarías donde estás si no supieras programar? Bueno, todo. La programación me ha dado a mí todo. Yo amaba programar. Yo vi una película que se llamaba Tron. ¿Os acordáis de la peli de Tron? Esta era mágica. En esa película los protagonistas eran programas y sus dioses, sus creadores eran los programadores. Y yo quería ser un programador. Lo tenía clarísimo desde muy pequeño. Me apunté a una academia de barrio donde el eslogan era la informática es el futuro. Y es verdad. No se equivocaron nada. Me apunté a programar con 12 años, a programar en Basic. En aquel entonces con un ordenador dragón que tenía un joystick en el teclado y se enchufaba a pantallas de televisión. Y ya no lo dejé nunca. Empecé con 12 años, me apunté a Basic. Luego con 13 seguí haciendo un segundo año de Basic. Me compré un Amstrad, un CPC. Me lo compraron mis padres que tuvieron que pagarlo a letras durante un montón de meses los pobres para que yo pudiera tener un CPC. Yo tuve un 6.128. Después de ahí me pasé a programar en PCs, con los primeros ordenadores PC. Y después aprendí Basic, C, Clipper, Pascal, Modula, Lisp, Smalltalk. No sé. Yo creo que en todos los lenguajes de programación que se estudiaban. Y me lo ha dado todo, ¿no? La programación. Sigo disfrutando de un área donde hacemos tecnología. Nuestra pasión en Telefónica en la unidad de CDO, que internamente le llamamos la Chief Doers Officer, ¿no? La de los que hacen cosas, ¿no? De hecho, yo en alguna de las conferencias a los directivos de Telefónica, cuando han venido todos ahí, digo, oye, que podéis venir a trabajar en nuestra área, pero no me pongáis en el currículo capacidad de dirigir equipos. A mí, decidme tú solito con tus manitas que eres capaz de hacer, ¿no? Que es lo que quiero ver. Yo creo que a mí me lo ha dado todo y creo que es fundamental que la gente sepa lo que se puede hacer con la tecnología. Y solo lo vas a poder saber hacer si aprendes a programar, ¿no? Precisamente te quería preguntar sobre eso al respecto. Tú trabajas en el campo tecnológico, pero desde la Comisión Europea se defiende que todos los chavales en el escolar deberían aprender a programar porque al aprender a programar se desarrollan una serie de habilidades, como el pensamiento computacional, que van a ser fundamentales para todo el mundo, no solo para el que se dedique a trabajar en el campo de la tecnología. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué habilidades crees que se desarrollan al aprender a programar? Bueno, yo tanto estoy de acuerdo. Yo a mis niñas la tengo. Tengo dos niñas, dos salvajes, y la mayor lleva la pobre tres años ya programando en Scratch, en Arduino. A pesar de que quiere ser princesa, ¿eh? Me ha dicho que es lo que quiere ser princesa, pero la tengo programando. Yo creo que la programación lo que te permite es resolver problemas de una manera ordenada, estructurada, organizada, etc. Independientemente de que existan diferentes formas de programar, metodologías de programación o paradigmas de programación. Pero al final esa capacidad de resolver problemas de una manera organizada, la algoritmia, esto, de cómo enfrentarte a un problema, es algo que hacemos todos los días en el mundo de la empresa. Cuando yo tengo que organizar el trabajo, lo programo el trabajo. Cuando tengo que resolver un problema, un conflicto en el mundo laboral, también programo las fases de cómo lo voy a hacer y sincronizo y cuáles son los cuellos de botella y veo cómo puedo optimizar el trabajo, cómo lo puedo paralelizar y demás. Y en la vida lo uso para muchas cosas. Yo creo que cuando vais a un parking nunca vais buscando la plaza a lo loco. A lo mejor sí, ¿no? Que lanza un random, ¿no? Me voy a meter por aquí a verlo, ¿no? Pero hasta para eso utilizamos algoritmos, ¿no? Siempre utilizamos la programación constantemente. Creo que el aprender a programar te ayuda a organizarte tu vida de otra manera distinta, ¿no? Muy bien. Has mencionado a tus hijas, así que aprovecho. Sí. En España tenemos una situación en la que cada año se matriculan menos mujeres en las carreras técnicas y en las carreras de informática. ¿Tú por qué crees que está ocurriendo esto? Bueno, pues mira, la verdad es que el hecho es el que es, ¿no? Y cuando te pones a mirar y le preguntas a las niñas a una edad muy temprana, te dicen que sí, que le gusta la informática y que le gusta la tecnología y demás, pero luego llega una edad en la que parece que cambian, ¿no? Y muchas veces es por la sociedad o por los referentes o por lo que hay. Yo recuerdo que mi hija con ocho años o por ahí le pregunté que quería ser de mayor, ¿no? Y yo siempre le digo que sea lo que quiera. Y le dije, ¿quieres ser astronauta? Y me dijo, no, que eso es de chicos. Y dije, ¿cómo? Ni de coña, ¿no? Así que la meto mucha caña con esto. Y creo que hacen falta referentes. Y este año, en Eleven Paths, que es nuestra unidad de ciberseguridad telefónica, comenzamos una campaña que se llama de mujeres hackers, donde intentamos a todas las ingenieras que tenemos en nuestro área, que tenemos un montón y son brillantes, pues darle visibilidad, que las niñas vean que las mujeres son grandes ingenieras y grandes profesionales de la tecnología. Entonces, aprovechamos e hicimos una campaña para el Día de la Madre, que le tenía mucho cariño. Y la campaña era, pues salía una niña y venía, llegaba a casa y le decía a su madre, venía con un libro, ¿no? Y le decía a su madre, ¿y eso qué llevas ahí? Y dice, mamá, es que yo quiero ser hacker, ¿no? Y luego salían todas nuestras ingenieras hablando de sus experiencias, de si sus padres les habían apoyado o no les habían apoyado, de cuáles habían sido sus referentes y demás. Y al final, terminaba el vídeo y decía, mamá, yo quiero ser hacker como tú, ¿no? Explicando que esto hay que crear esa cultura de referentes, de que los vean, ¿no? De que tengan visibilidad. Mientras que no existan los referentes, todos tenemos referentes, todos hacemos algo porque hemos visto algo, nos ha motivado, nos ha gustado, en mi caso, por Tron. Y vi esa película, me emocioné y a partir de ese momento ya no pude parar con la informática. Y es importante que ellas se vean reflejadas también y que le demos visibilidad a todas las grandes ingenieras y a todas las grandes profesionales que tenemos. Y bueno, yo incluso en Telefónica me he metido en el comité para potenciar eso que tenemos internamente, ¿no? Porque es verdad que hay muy pocas y muy complicado reclutarlas, ¿no? Bueno, me encanta la iniciativa, así que si os podemos apoyar de alguna forma, de alguna moda, desde aquí, desde el Ministerio, pues encantado de colaborar con ese tipo de iniciativas. De hecho, Cristina, no sé si ha llegado ya, pero Cristina... Ah, hola, Cristina. Luego nos va a hablar de otro tipo de iniciativas para tratar de potenciar que las chicas se vean reflejadas y que cuando piensen en su futuro, pues también no tengan problemas sin imaginarse trabajando en este campo, ¿no? Hablabas antes de los directivos de Telefónica y de la gente que hace cosas. Hace unas semanas en tu blog comentabas que en España, bueno, se habla mucho de transformación digital, todas las empresas están embarcadas en proceso de transformación digital, pero en muchas ocasiones los directivos de las empresas no han sido creadores de tecnología. Correcto. ¿Puedes explicar cuál es tu visión en ese sentido? Bueno, en concreto en Telefónica tenemos una posición distinta, ¿no? Telefónica es la primera tecnológica del país y lógicamente se nota en su capa directiva, ¿no? El presidente de Telefónica de España, Luis Miguel Gil Pérez, es ingeniero. O sea, no muchas empresas pueden decir que su presidente es un ingeniero. Entonces, en Telefónica es verdad que es un poco diferente la situación que tenemos porque tenemos muchísimos ingenieros y tenemos muchísimos creadores de tecnología en las capas altas. Yo en concreto estoy en el comité ejecutivo y en el C-Level, donde están todos los chiefs, pues tenemos muchísimos ingenieros. Ahí tenemos bastante suerte. Lo cierto es que cuando ves las empresas nos encontramos muchas veces que abordan la transformación digital y la abordan con un comité o con un board of directors donde no hay ingenieros, no hay gente que sepa diferenciar de tecnología, ¿no? Y cuando estás tomando decisiones en esta transformación digital que hay que entender mucho los detalles, que es muy importante, los detalles son importantes en la tecnología, ¿no? Yo me encuentro gente que confunde machine learning con deep learning, que no sabe la diferencia entre qué es una inteligencia artificial o qué son los cognitive services, etc. Y tienes que tomar decisiones o que le tengo que explicar qué diferencia hay entre virtualización, entre cloud, entre qué es un hyperscale y qué no es un hyperscale, qué es IaaS, qué es PaaS, qué es SaaS, etc. Pues no puedes tomar decisiones tecnológicas acertadas. Siempre puedes contratar a, subcontratarlo y esperar que funcione bien, pero si es algo fundamental para tu compañía la transformación digital, tienes que tener creadores de tecnología dentro. Y por desgracia no todas las empresas tienen estos creadores de tecnología. Y a veces porque los ven como que no entienden el negocio, ¿no? Esto no entienden el negocio, no saben de otras cosas, ¿no? Y si te paras a mirar las grandes empresas, coges el top ten de empresas en el mundo, pues tienes Facebook por ahí que la creó un friki, ¿no? Como muchos lo llaman o no llaman, Facebook la creó un friki, Apple la crearon unos frikis, ¿no? También que estaba Botniac y Jobs, además creando unos tíos que creaban la Blue Box, que es un aparato para hackear empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y ves Microsoft, la crearon unos frikis, la creó un tío que programaba, ¿no? Hay una anécdota muy divertida donde los ingenieros de Apple se reían de un juego que había hecho Microsoft, que era el de un coche que iba esquivando burros o algo así, no recuerdo, pero lo había programado Bill Gates. Si tú ríete mucho, pero lo ha programado el CEO, ¿no? Lo ha hecho Bill Gates o Google, ¿no? Que la crearon un par de ingenieros, ¿no? Hay Sergey y Larry. O sea que si tú quieres hacer alguien en el mundo digital, tendrás que tener a alguien que de verdad entienda el mundo digital y que de verdad sea creador de tecnología, porque si no siempre vas a pensar que lo vas a poder hacer con financieros, con abogados, con economistas, que son roles muy necesarios en el mundo de la empresa, totalmente de acuerdo. Pero si la digitalización es importante para tu compañía, ya puedes poner ahí alguien que de verdad entienda de tecnología. Y luego busca que esa persona también entienda del negocio, que también entienda la cultura de la compañía, que eso es muy importante, ¿no? Que alguien entienda la cultura de la empresa para poder sacar el máximo de ella. Pero que sepa de tecnología lo primero. Sí, en el extranjero, tal como decías, esto es algo muy habitual en muchos países. En España, sin embargo, no hemos llegado a ese punto. Es habitual que, no sé si hay gente de recursos humanos por aquí, que yo creo que todos los técnicos que estamos en la sala hemos escuchado a veces, no, este tiene un perfil demasiado técnico, por supuesto. La frase esa de un perfil demasiado técnico es como que te digan, es que cuando te dice una chica, es que es demasiado guapo, ¿no? No se lo han dicho nunca. Yo estuve en una reunión que hablaban en la universidad y hablaban de, no, nosotros, ingenieros, tenéis que ir a vuestra casa y a ser frikis y traer cosas los fines de semana. Y digo, ¿tú qué te has creído que soy un ingeniero, tío? Muy bien. Bueno, yo creo que hemos tratado bastantes temas, nos hemos desviado un poquito del tema de la educación. No sé si quieres comentar algo acerca de tu visión sobre el sistema educativo español o cómo podríamos... Como te he dicho, soy miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica. ¿Algunas ideas sobre cómo podríamos mejorarlo desde aquí, desde el Ministerio de Educación? Bueno, a mí hay una escasez de ingenieros y de creadores de tecnología, ¿no? Y me da mucha pena cuando vemos que se está abordando la digitalización de la sociedad desde el punto de vista del consumidor, el de tecnología, ¿no? Que estamos haciendo que la gente... Vamos a hacer que los chicos sean más digitales. Vamos a poner iPads en clase. Pues bien, muy bien. Vale. Pero eso le va a hacer consumidores de tecnología. Que está muy bien. Yo tengo mi propia teoría, la teoría del Big Brain, ¿no? Que pienso que la educación debería ser 100% conectada a Internet, 100% con acceso a la información que está en Internet y que deberíamos desarrollar otras habilidades que no tuvieran nada que ver con la memorización de cosas, ¿no? Y, de hecho, tengo un artículo muy chulo sobre el Big Brain que podéis leer en mi blog. Lo vamos a poner en Code Educalab. Mañana todo el mundo en Code Educalab, conectados. Y cuando yo entré en Telefónica siempre cuento la anécdota de cómo entré yo a trabajar en Telefónica. Yo me fui a... Me invitaron para dar una conferencia. Cuando Telefónica quería abordar, de verdad, la transformación digital con la creación de una nueva jurídica que le llamaron Telefónica Digital en el año 2011, pues en las Navidades del 2010 me invitaron a unas conferencias y yo fui a dar una charla de lo mío, de seguridad, de ciberseguridad y todo esto. Recuerdo que llevé una camiseta que ponía No, no pienso arreglar tu ordenador. Me dije, esto me van a empezar aquí a preguntar cosas. Di la conferencia y nuestro actual presidente se lanzó Telefónica Digital con una fuerza apuesta por la creación de tecnología en Telefónica que hay que reconocer que a día de hoy ha sido un gran acierto, ¿no? Porque se cambió en ese punto, fue el punto de inflexión donde Telefónica se apostó de manera muy fuerte por la tecnología en el mundo de Internet y en el mundo digital. Y nuestro actual presidente quería fomentar la innovación. Entonces montó la mayor aceleradora del mundo de startups, que es Guaira. Hoy en día es la mayor aceleradora del mundo de startups y con la visión de estar en todo el mundo menos en Silicon Valley porque lo que quería era que la innovación se democratizara por todo el mundo. Entonces tenemos salas, tenemos academias en Madrid, en Barcelona, en Caracas, en Buenos Aires, en Bogotá, en Múnich, en Londres, en todas partes. Y en 2012, en enero del 2012, un año y medio después de que yo hubiera estado con ellos dando la conferencia, me invitó a verlas y fui a ver las startups. Entonces llegué allí y recuerdo que iba hablando con los 10, están aquí en Gran Vía, las tenemos en Gran Vía, iba hablando con los 10 emprendedores, con su grupito de trabajo y se subían y me contaban su proyecto, lo que estaban haciendo. Y yo les fui preguntando cosas de cómo lo hacían, de si estaban utilizando Cassandra o si estaban utilizando Spark o cuál era su modelo de negocio, con qué tecnologías de programación lo estaban haciendo, si habían tenido en cuenta el hijacking o no sé, cualquier cosa que se me ocurría que tuviera relación con su proyecto. Y al acabar la presentación, nuestro actual presidente, que entonces era el presidente de Telefónica de Europa, me preguntó qué me parecía. Y yo le dije que bien, me parece bien. Y me dice, no, pero ¿en serio? Y le digo, ¿qué? ¿La verdad? Y me dice, sí, claro. Y le digo, pues yo veo aquí mucho Steve Jobs y poco Steve Botniak. Y me dijo, ¿quién es Steve Botniak? Y le dije, no, eso es el problema. Y entonces me... Para los que no sois ingenieros. Bueno, de hecho ahora no debemos hablar con él, que después de cenar con nosotros se ha ido a hacer para la competencia muy mal. De hecho, bueno, pues yo se lo conté y tal, y me dijo, bueno, pues yo quiero que los Steve Botniak de este país quieran trabajar en Telefónica. Quiero que los chavales vengan a... Quieran trabajar en Telefónica. Y entonces creamos un programa, se llama Programa Talentum, donde yo se lo presenté y a los 15 días estaba trabajando en Telefónica. O sea, de hecho, siempre cuento la broma de que yo le dije que no, que yo en la vida iba a trabajar en Telefónica. Y al final, como ya sabéis, lo que no se arregla con dinero, se arregla con mucho dinero, compró mi empresa y se acabó. Y entonces hicimos un programa que se llama Talentum, donde buscábamos a chavales que estuvieran en la universidad, que no tenían que haber terminado, y que supieran programar, crear tecnología, y que vinieran a hacer sus propios proyectos de desarrollo tecnológico en Telefónica. Pero nosotros les ayudábamos, les pagábamos, les dábamos una beca para que ellos trabajaran en su proyecto, y cuando se acababa su beca, el proyecto era suyo. O sea, Telefónica no se quedaba ni un 1%, ni un 2%, ni un 5%, ni un 10%, nada. El proyecto era del chaval. Y podía montar una startup, ponerlo públicamente a disposición de todo el mundo en Internet, que fuera su proyecto de fin de carrera, lo que ellos quisieran. Pero esto lo que nos permitía era acercarnos a los creadores de tecnología del futuro, ver cómo funcionaban, ayudarles a acelerar, y por supuesto, luego darles oportunidades de continuar su carrera con nosotros. Y a día de hoy el programa Talentum es clave, sigue funcionando después de 5 años que llevamos con él. Y en las unidades nuestras de 11PA, de Big Data, de la cuarta plataforma, tenemos un montón de chavales que provienen de AIDE, del programa Talentum. O sea, que para nosotros es fundamental que tanto la universidad como la empresa fomenten esa transición hacia el mundo de los creadores de tecnología. Y siempre manteniéndonos en creadores de tecnología. Me da mucha rabia cuando veo que va una empresa y va a la universidad y le dicen no, es que no les enseñáis las herramientas que utilizamos nosotros, no les enseñáis SAP, no les enseñáis... Esto me lo dijo uno que decía que no enseñaban SAP y luego no podían reclutar gente para subcontratarla para programar en SAP. Digo, no, es que los que vienen a la universidad vienen a aprender a crear tecnología, a crear SAP, no a programar SAP. Así que escribí un artículo que se llamaba No aprendas SAP si quieres transformar el mundo, que a todos nos gustó mucho. Pero es lo que creo, ¿no? Que la universidad debe seguir formando en los conceptos básicos de crear tecnología. Yo cuando les hacemos las entrevistas les preguntamos oye, vale, ¿cómo resolverías esto en NLOGN? ¿O cómo resolverías esto con una OVL? ¿O cómo resolverías esto con un divido venceraz? ¿O sabe la diferencia entre un rojo y negro? ¿Por qué una base de datos utiliza un algoritmo B estrella? ¿No? Para almacenamiento de datos. ¿Para qué? Porque necesitamos creadores de tecnología. Hacer POCs y hacks y cosas que parezcan bonitas y funcionan, está muy bien. Hacer una tecnología que sea escalable, que soporte el alto rendimiento, etcétera, necesita grandes creadores de tecnología, ¿no? Necesita ingenieros, no necesita hacks. Muy bien. Yo creo que tenemos unos minutos y quizá desde el público hay gente que quiera preguntarte cosas. Así que si hay por ahí, si tenéis alguna curiosidad que queráis comentar con Chema, este es el momento. Creo que tenemos por ahí micrófonos, además. No seáis tímidos. No, le da vergüenzita. ¿Alguna pregunta? El primero que pregunta es el que coge mal. No, no. Luego le pones en la vista. Este no... No. ¿Alguien tiene alguna pregunta o no? Da vergüenza. No me lo creo. En educación, tú has dicho que había que aprender a programar. ¿Cuánto? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Bueno, yo... ¿A qué edad aprender a programar, no? Sí, por ejemplo. A qué edad, a los tres años ya les dan un tablet a los niños. También no saben leer ni escribir, pero ya saben ni programar. Yo juego con... Cuando desde muy pequeñito jugaba con mis niñas y les hacía una cosa que era... Todos sabéis el lenguaje, el logo, ¿no? La tortuguita para pintar. Pues yo les hacía un juego a mi hija, le dibujaba una isla, le hacía una cuadrícula y luego le ponía cómo resolverlo con 9, 4 derecha, 3 izquierda, 2 abajo por la cuadrícula y si llegaba la cuadrícula correcta se llevaba el premio, ¿no? Y eso se lo hacía con 4 años y al final estaba programando siguiendo un algoritmo sin darse cuenta, ¿no? Y yo la tengo desde que entró en el colegio estaba programando. Yo creo que desde el primer momento que entra a la educación la programación tiene que ser natural para los niños, ¿no? Yo creo que no debe ser algo aparte, es como el lenguaje. El lenguaje es algo que lo tienen toda su vida, pues la programación debe ser exactamente lo mismo, ¿no? Más preguntas, allí. Si esperas un segundito porque así la gente que está siguiéndolo por streaming también se necesita. Muy buenas. Bueno, pues la pregunta es un poco una pista, ¿no? Para saber en primaria que hay chavales hasta sexto, eso de crear tecnología a partir de... Nos has explicado que desde el primer momento pueden empezar a programar, pero crear tecnología, ¿qué es lo que al final tenemos que fomentar? ¿En qué momento? ¿Cómo? Bueno, la creatividad es lo que tienes que fomentar en los chavales, ¿no? Si yo te pregunto qué tecnología se va a crear en el futuro no lo sabemos, ¿no? A mí me encanta cuando hablaban de que habían tenido problemas en una nave al aterrizar en un planeta hicieron un jacatón a ver cómo lo resolvían, ¿no? El problema que habían tenido es que al aterrizar en la nave, no sé cuál era, pues se le había roto una rueda, ¿no? Y todo el mundo estaba mirando cómo mejorar para que no se rompieran las ruedas en la caída y tal. Y llegó uno y dijo, no, no, como los saltamontes. Le quitó las ruedas y le puso muelles, ¿no? Para que saltara. Eso no es algo... No existía hasta que a alguien se le ocurrió que se podía hacer de esa manera. Lo que hay que fomentar es la creatividad al mismo tiempo que les enseñas a hacer cosas, ¿no? Y lo vas haciendo. Es como darle el lego. Si tú no tienes creatividad siempre vas a hacer lo mismo. El castillo, la casa, no sé qué. Si coges a una persona que tiene creatividad y luego le das el lego, une las dos piezas, pues se acabará fomentándose. Yo creo que hay que fomentar eso. Creatividad y que conozcan los fundamentos de la tecnología. Y las personas brillantes acabarán uniendo las dos piezas, haciendo... creando tecnología, ¿no? Gracias. Aquí. Hola, buenas tardes. Como profesor de tecnología de secundaria, pues llevo ya 18 años dando clases. Y yo veo como en una sociedad eminentemente tecnológica, cada vez en nuestro espacio es más limitado. Nos han reducido horas, están quitando la especialidad del bachillerato tecnológico. Cada vez los recursos son menores. ¿Qué podemos hacer contra eso? Bueno, no conozco en concreto la situación de la asignatura que estás diciendo, pero yo creo y es mi apuesta que la tecnología no debería ser una especialización, sino que debería ser absolutamente todo. Es decir, matemáticas debería tener tecnología, o sea, que debería ser parte clave de la asignatura, que historia debería ser utilizar la tecnología parte clave, que lengua, que inglés, que todo. Que la tecnología debería ser una pieza que estuviera en todas las asignaturas. Es como si dicen, no, matemáticas aquí no hablamos, ¿no? Pues hablamos y utilizamos el lenguaje y además se valora que se haga correcto. Yo creo que la tecnología debería ser transversal a todas las asignaturas y además intensa, ¿no? Yo, en mi teoría esa que hablo yo en mi artículo del Big Brain, que es una pirulada mía, ¿eh? No os penséis que es nada desarrollado, viene a decir eso. O sea, que la tecnología debe estar en todas partes y en todas partes se tiene que hacer que el aprendizaje de las materias y el desarrollo de habilidades respecto a esas materias, porque creo que es lo que deberíamos ir a desarrollo de habilidades con esas materias, se utiliza la tecnología de manera intensa, ¿no? Es como lo veo, pero no conozco en concreto la situación de vuestra asignatura. Ya que mencionas esto, bueno, hay otra pregunta del público. Hola, ahorita que mencionas esas habilidades que es necesario desarrollar, si nos enfocamos más en los docentes, por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre tecnologías educativas, pero ¿cómo desarrollarlas en los docentes? ¿Cómo consideras tú que se puede dar un acercamiento mayor de los docentes que todavía no saben utilizar de manera correcta las tecnologías? Hacéis preguntas sencillas, ¿eh? Aquí, para todo, ¿no? Es difícil de darte una receta, no es fácil, no es un problema sencillo. Estamos hablando de una profesión que lleva muchos años, hay gente que lleva muchos años antes de entrar a ser docente, nos encontramos con situaciones donde hay sindicatos, hay regulaciones, que no le puedes exigir determinadas cosas. Yo creo que la tecnología es suficientemente atractiva como para que la gente disfrute de ella, ¿no? Para que la pueda utilizar. Y yo llevo toda la vida, yo aplico una teoría, la cuento a mis compañeros de hace muchos años y se ríen, y es, creo que es Tom Sayer, ¿no? El que, en las aventuras de Tom Sayer, cuando le castigan a pintar la valla, le castigan a pintar la valla, ¿no? Hay muchos profesores que creen que la tecnología es un castigo, y me han puesto a pintar la valla, ¿no? Y Tom Sayer consigue darle la vuelta, ¿no? De decir, mira, qué divertido, me están dejando pintar la valla. Y al final acaban todos pintando la valla y él cobrando por dejarles pintar la valla, ¿no? Porque tiene valor. Yo creo que hay que buscar siempre eso, ¿no? Influir, transmitir la oportunidad, la pasión por hacer algo, las oportunidades de hacerlo, ¿no? Hay que influir en la gente. Si quieres que algo suceda, es mucho más fácil influir que imponer. Imponer siempre va a ser un trabajo costoso. Es más fácil influir, incentivar, que la gente vea la parte positiva, etc. Es el único camino que a mí se me ocurre. Bueno, veo que hay más preguntas, pero habíamos... Ah, la última, no te preocupes. ¿Una más? Sí, no te preocupes, sí. Muy bien. No tengo prisa al final, ¿eh? Bueno, yo quería poner encima de la mesa una palabra, que es la exponencialidad. Y me gustaría saber, pues, cómo la integráis en Telefónica, el ritmo de crecimiento exponencial de las tecnologías y cómo se mezclan unas tecnologías con otras. Porque en la educación estamos muy lejos de trabajar con la exponencialidad. Pero, ¿cómo lo hacéis en una empresa como Telefónica? Bueno, has dado una pregunta muy complicada, ¿eh? Y, además, en un sector como el nuestro, que está súper regulado y donde nos obligan a... Pues tenemos que mantener un montón de tecnología. Nosotros somos una empresa que tiene 93 años en España y en algunos países tenemos adquisiciones, tiene más de 100 años. Te puedes imaginar la tecnología que tenemos de histórica, ¿no? Hemos tenido que ir evolucionando y, además, con una transformación del negocio altísima, ¿no? Uno de nuestros grandes problemas es cómo luchar contra la obsolescencia que se nos va quedando de las tecnologías, al mismo tiempo que cumple la regulación, porque hay tecnologías que no las puedes quitar, porque la regulación todavía no ha cambiado y sigue exigiendo ese tipo de cosas, y al mismo tiempo ser competitivo con los nuevos players, ¿no? Tú ves el teléfono, hoy en día, pues tiene una regulación altísima de un montón de cosas. Un WhatsApp no tiene ninguna regulación. A nosotros se nos cae dos horas la línea de comunicaciones y tenemos unas multas millonarias. WhatsApp se cae dos horas y no tiene ninguna multa, ¿no? Entonces, es un grave problema para nosotros la lucha constante contra la obsolescencia de las tecnologías y la entrada de las nuevas necesidades. Somos el factor clave para la evolución de la sociedad. Si no hay conectividad, lo que más nos reclaman todos los creadores de tecnología es más ancho de banda, más conectividad, vídeo, IoT, realidad virtual, inteligencia artificial, y eso requiere más y más inversión. Y no es fácil, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de cuando estuvimos con Google. Nosotros con Google estamos trabajando en la parte de los balones, estos que tienen ellos, el proyecto de dar conectividad desde la estratosfera, porque no hay regulación en la estratosfera. Y cuando ellos tenían un proyecto de poner fibra en la ciudad de New York, creo que fue, y les preguntamos, oye, ¿cómo va vuestro proyecto de poner fibra? Y nos dijeron, con esta frase y este movimiento, digging is too hard, ¿no? Lo hemos abandonado porque es muy caro. O sea, porque poner fibra, hacer la inversión que hay que hacer en el país es muy complicado. Y recuerdo un tuit que puso un chaval de Málaga que nos ponía a caer de un burro que llevaba no sé cuánto tiempo, a ver si Telefónica le ponía de una puñetera vez la fibra, tal, no sé qué. Y yo digo, mirad qué bonito, porque esto se lo dice a Telefónica, no a otra empresa. Porque lo único que están haciendo estas fuertes inversiones o que han hecho estas fuertes inversiones de transformación somos nosotros, en Telefónica, ¿no? Pero es muy complicado, nos obliga a invertir, estamos invirtiendo cifras del 17% de los revenues en CAPEX de los últimos años para conseguir las infraestructuras. Y ya llega el 5G, que el 5G nos exige tener fibra hasta la antena, luego tener LTE, o sea, nos demandan. Y en todas las conversaciones que tenemos con Facebook, con Google, con Microsoft, con Amazon, siempre nos preguntan, oye, ¿cuáles son vuestros planes de 5G en los países y en Latinoamérica? Porque ellos no pueden hacer su negocio si nosotros no tenemos esas inversiones. Pero es muy complicado, es uno de los grandes problemas para nosotros. Muy bien, pues aprovechamos para darle las gracias a Chema con un fuerte aplauso. Con muchas gracias. 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 Gracias.